Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Siempre. Nunca he dejado de serlo. Realmente. Esa no es un ritual satánico. No, porque para eso tendría que quitarme el chándal para hacer las cosas. Y eso no. No se puede. O sea, no queremos. No, pero bueno, yo qué sé. Hoy tengo un poco de moquillo. Se me ha ido un poco el moquillo. Ya pido disculpas que tengo la voz un poco tomada. Porque ya ha llegado el entretiempo. Y yo ahí me caigo. No puedo más. Tú con el entretiempo es que lo pasas mal, ¿eh? Sí, sí, sí. Tú eres una persona... Es mi... Como siempre le digo a Karol que es más blanda que la mierda de pavo. Es verdad. Karol tiene... Porque muchas veces me has dicho... No, que eres más... Eres como un moco de pavo. Eso me lo has dicho una vez. Es una persona que tiene... Que tiene... O sea, tú dices que tienes... Tienes poco glóbulo blanco. Eres una persona que tienes... Que caes enferma así. Oye, pues... Eres como de cumbres borrascosas. Eres muy victoriana. De siempre. Tengo un físico que... Que lo avala. No he nacido cuando tocaba. Ahora estaría, vamos, que no podría ni hacer el podcast porque tendría todo el rato que trabajar. No sé qué. Tú usas la energía para que te pinten desnuda. Eso es. Por ejemplo, ¿sabes? Sí, sí. Pero yo estando vestida. Que alguien se lo imagine. Yo en chándal y que alguien se imagine lo que hay debajo. Como un esqueleto. Porque tampoco nos vamos a liar. En fin. Bueno. ¿Qué hay sobre la mesa? Pues, ¿qué va a haber? Un día más. Nuestro café refrescante favorito. Está súper refrescante. Café Caiku Café. ¡Ah! Esto es lo que hace la gente cuando le refresca. Sí, 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 sí. Y luego se limpian así, pero yo llevo un permanente, entonces no se puede. No se puede. Caiku Café Latte. Caiku Café Latte, que le hemos preparado una cosa. Una cosa muy... Una oda. Una oda muy especial. ¿Qué vas a leer tú? Voy a... He escrito un poema para... Pues es que no podemos ser más pelotas con las marcas. Más pelotas y más sinvergüenzas. Es que parecemos... Vamos. Somos lo peor. Somos influencers. Sí. Voy a... Voy a leer el poema, si te parece bien. Vale. Me voy a quedar así para escuchar. Sí, no toques el micrófono, que ya me han dicho que lo has tocado mucho. Yo, de verdad, que no me he dado cuenta. Yo creo que lo estás tocando con el coño. No sé cómo lo estás haciendo. Que no, tía. Que los pelos del coño me los he recordado. ¿Abrigan? Sí. Los pelos del culo. Es verdad, los pelos del culo abrigan. Bueno, y los del coño también, pero nadie ha dado declaraciones. Y los del coño evitan que tengas un montón de infecciones de hongos y de todo, ¿eh? Pero hay que lavar. Que luego mucha gente que va de que se depila y luego tiene ahí abajo el festín de postín. De la bella y la bestia. Tiene ahí los tenedores, todos ahí. Bueno, venga. Voy a hacer mi poema. Me voy a poner en modo de escucha. Venga. Voy allá, ¿eh? Estirando el chicle es un programa en el que hacemos lo que nos da la gana. Esa está guay. ¿Te ha gustado? Bueno. Hacemos risa del discrepe, que se note que soy filóloga, y nos metemos la mano en el pepe. Eso ya, bueno. Bueno, eso sí que era verdad. Claro, yo qué sé. Las puertas se cierran y todavía no tenemos un yate, pero tenemos algo mejor. Caiku Café Latte. Buenísima. Eso está increíble. No os lo esperabais. Gracias. El aplauso de la pecera en silencio. Gracias. ¿Pero vas a comentarlo todo? ¿Me dejas en paz? ¿Eres la poeta tú aquí? No. Ah, bueno, pues se siente. Caiku, nuestra vida es mejor desde que llegaste. Somos un matrimonio antiguo, pero sin el desgaste. Bueno. Te llevo a todas partes y no me fallas. Me gusta cuando Victoria te bebe, porque se calla. Gracias. Gracias. Un aplauso unánime que he levantado yo misma. Muchísimas gracias. Pues me ha gustado. Hombre. La verdad. Normal. Así que nada, vamos a cabecera y ahora volvemos con el programita. ¿Sí? Sí, venga. 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 Estirando el chicle. Un podcast de Carolina Iglesias y Victoria Martín. Abierta contratación. Abierta contratación siempre. Es verdad, por eso estamos con Caico. Claro. Hoy tenemos una invitada. Bueno, una invitada súper especial. Preséntala tú. Es que yo no puedo de los nervios. Es que estoy muy ilusionada. Esto es muy fuerte. Nos hace muchísima ilusión. Es una persona que ha interpretado a un personaje que representa a toda una generación. Y a nosotras sobre todo. Y a nosotras sobre todo, que es Jolie Loserrano. Y nos hacía mucha ilusión invitarla para conocer todo su viaje desde entonces hasta ahora. Y ella es Sara Brasal. ¡Bien! Gracias, gracias. ¿Qué tal, Sara? ¿Qué tal estás, Sara? Pues muy bien. Aquí, con ganas de hablar con vosotras. De rajar. De rajar, oye. Es que a mí me gusta la gente que viene con ganas de rajar. Hombre, totalmente. A mí me gusta la gente que se pasea por aquí y no raja. A mí me gusta. Si vienes aquí, raja. Y si no, pues te pegamos una paliza a la salida por todo lo que hay. Hombre, y después de una pandemia que no tiene ganas de rajar, ¿no? Hombre, claro que sí. Y de una paliza, incluso. Y de una paliza más. Hombre, al final todo es ponerse. Yo qué sé. Eso es cierto. Vamos a hablar, vamos a introducir el tema, vamos a hablar del personaje de Jolie. El personaje de Jolie es un personaje como que se ha ido valorando de alguna manera con el tiempo, ¿no? Y porque nos presentaban, o sea, bueno, al final una ficción es como muy de estereotipos, muy claros, ¿no? Y estaba como Tete, que era como la perfecta, y Jolie, que era como todo fatal. O sea, en comparación era como que Tete tenía dramas, como, ay, tengo la nariz muy grande. Y era como de, mira. O sea, de verdad. Es que le era un poco odiosa. A mí nunca me gustó. A mí tampoco. No es que yo quiera rajar de otros personajes, pero bueno, no existe. No es Natalia Sánchez, se llama. Sí, pero Natalia no, que no tenemos la otra de Natalia. Claro, ningún problema. No la desconozco. Pero Jolie es una leyenda. ¿Tú cómo viviste interpretar este personaje? Claro, es que, a ver, yo también empecé con 10 años. Entonces, yo hasta que no crecí, no me di cuenta de la repercusión que este personaje podía tener en la gente. Entonces, yo era Jolie. O sea, yo, Sara, hola, ¿qué tal? Era Jolie como tal. Entonces, yo venía de que me hicieran bullying en el cole. Y de repente... O sea, que era un personaje que realmente tú estabas viviendo también en tu vida en el cole. Sí, sí. Lo que pasa es que yo todo el casting que hice, lo hice para Tete. Entonces, claro, yo venía de hacer el casting porque mi hermana era la que hacía casting, mi hermana era la que cogieron para una peli que no se hizo luego, que no sé qué. Entonces, claro, a mí me llaman y me dice mi madre, oye, yo yendo a un cumpleaños de una amiga, oye, que te han cogido, pero es para otro personaje, no es para el personaje de Tete, entonces todavía no digas nada, no vaya a ser que pase como con tu hermana. Yo en el cumpleaños llorando, yo, es la lentilla, tal. Claro, era como, no puedo decir nada. Y de repente me llega el guión, Jolie, gorda, con gafas de culo de vaso. Con braques. Con la pinta del arrebato. Con las supernenas aquí. La supernena. Y yo decía, claro, yo miré a mi madre y le dije, yo esto no lo quiero hacer. Porque me habrán visto este perfil, no lo puedo comprender. El personaje que yo hacía era muy guay. Era la guay. Lo que yo había hecho no era esta, no era esta, tía. Y entonces nada, mi madre me dijo, bueno, pues tú piénsatelo y mañana decide si lo quieres hacer. Yo lo único que te digo es que no siempre se puede hacer de princesita y que hay personajes que luego llenan mucho más. Y entonces yo por la noche, con mis 10 años ahí, reflexioné. Y por la mañana llega mi madre y yo, oye, que bueno, venga, que vamos a hacerlo. Hombre, yo creo que es que al final el personaje de Jolie conecta mucho más con la audiencia que lo que puede conectar un personaje de TT, sobre todo con nosotras, que éramos las pingadas del colegio. Y yo creo que todas las pingadas del colegio, aquí presentes, que somos tres, Susi y yo, que desde luego no hemos sido las populares del colegio, yo creo que el personaje de Jolie nos ha marcado muchísimo. A mí me hacía compañía saber que Jolie era una persona que se representaba en una serie y que no pasaba nada por, oye, pues eras una pringada y no pasaba nada. Pero ha sido un proceso también, yo creo, porque al final es como eso, o sea, como que TT era como lo idílico y era como, es que no... Pero luego a la vez eso, que tenía una personalidad que yo decía, si es que nunca voy a ser así porque yo la veía a ella, pues eso, que hacía de guapa y era la muy guapa y luego tenía mazo de envidia a veces. Pues cuando tú, cuando tu personaje llegaba... Pero te acuerdas cuando Jolie, cuando Jolie conseguía esto desde ese, se lo quitaba de... Vaya cabrona, TT. Es que es verdad, o sea, cada vez que... Yo recuerdo bien el mentol, estaba todo el día con el mentol llorando, hasta que aprendí a llorar. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue eso el mentol? Deja de irritarte los ojos porque vas a acabar así. Porque te hacían llorar mucho en la serie. Claro, es que era una pringada la pobre muchacha, entonces claro, era como entre Lurditas y yo, estábamos todo el día a dos del brazo llorando, viendo como Guille le ponía los carteles a TT, una pintada en el colegio, súper bonita, y yo ahí, ¡ay, qué bonito! Porque tú estabas por Guille y no te correspondía. No, por Guille no. Yo estaba por Valdano. Por Valdano. Ah, por Valdano, eso. Desde un principio, pero yo creo que a Jolie le hubiera dado igual, ¿eh? Humberto, pues Humberto. Es verdad. Daba igual, hermano, me da igual. Richi lo comentamos, que lo de Richi, luego TT tenía mucha envidia por eso. No, pero no era Richi, ¿no? Era el Humberto. Ah, era Humberto. Era Humberto, yo creo, que era un chico así rubio, alto, muy guapete, no sé qué, que acabó haciendo un vídeo en el propio capítulo, él se iba a un programa y cantaba una canción diciendo que le gustaba, que ojalá pudiera tener a dos mujeres a la vez, lo de dentro de Jolie y lo de fuera de TT. Es verdad, esa cosa. Y yo mientras comiendo churros en la taberna. ¡Ah, es verdad, es comiendo churros! Hinchándome a churros. Lo comentamos, lo comentamos. Es que me acuerdo de eso, o sea, esa escena en la que, o sea, para quien se quiera figurar, Taberna Hermano Serrano, Jolie en la barra, con sus 11 años, tendrías a lo mejor 12, con mucho drama, con un vaso de chocolate y un plato de churros diciéndole al camarero, dame otra, por favor, o sea, como si, era como el beber de los niños. Sí, lo mejor de todo es que la rodamos después de comer y yo no lo sabía. Entonces, claro, a mí los churros ya no me entraban, era como, por favor, que acabe esto ya. Y el cabalos decía, niña, que te vas a poner mala, ¡dame más churros! ¡Ay, perdón! Y yo diciendo, me siento representada. Hombre, claro. Siempre más churros, esto es así. ¿Y cómo viviste trabajar de actriz tan pequeña? Quiero decir, o sea, ¿cómo fue ese proceso de que al final tú estabas en el colegio, pero además estabas interpretando un papel de una serie que se veía en prime time y que fue un boom? Sí, sí. O sea, y claro, es que yo, es eso, yo empecé muy pequeña y como muy de rebote. O sea, fue mi primer casting en mi vida. Mi hermana se moría al principio. Porque claro, tu hermana fue la que hizo el casting. O sea, ¿te ha pasado lo que le pasa a todos? Mi hermana era la que hacía los castings. Y cuando a ella le salió una peli, que se iba a ir a Egipto y una movida que no veas, en todo el proceso este, porque ella era menor, se tenía que ir con mi madre un año, no sé qué, y a mí me dijeron, ¿tú no te quieres apuntar a la agencia? Y yo, bueno, vale. Me apunté y a los dos años me salió un casting y era este. O sea, que el primer casting que hiciste, ¿qué te cogieron? Empecé a pasar pases. Además, me acuerdo que cayó una nevada de la leche en Madrid. Mi madre, ¿ves ahora? ¿Y si no vamos? Es que me da un poco de cosa ir con el coche y tal. Y yo, pues bueno, pues no vamos. Y tú, pues vale. A mí me daba igual. Y mi madre ya dijo, venga, vamos a ir, no vaya a ser, que estamos en la fase número 7, ¿sabes? No vaya a ser, que al final a la niña la vayan a coger y no, por no ir al casting, no... Y entonces fuimos al casting y además me acuerdo que lo hice en el plató de... En la casa de Soles, de Siete Vidas. Sí, claro. Oye, qué guay. Allí en lo medio, claro. Pero claro, yo era muy pequeña, entonces para mí era un juego. O sea, yo iba a jugar y yo era como, no voy al cole. ¿Sabes? O sea, era todo mi afán el decir, bueno, pues no voy al cole. Que encima venía de que me hicieran bullying en el cole. Claro, entonces para ti, pues era un alivio. Pues era como, pues oye, ahí te quedas, ¿sabes? ¿Y cómo fue el cole mientras tú estabas...? Claro, porque si te hacían bullying en el cole, pero cuando empezaste a salir de la tele... Qué cambio hubo. Es que era curioso. Porque la misma persona que me hacía bullying o tal, luego me venía a preguntarme, oye, ¿qué va a pasar mañana? Y yo, pero ¿qué haces hablando? ¿Sabes? O sea, después de pegarte la palita, dime qué va a pasar mañana. Me han dejado sin amigas y ahora quieres preguntarme. Qué hija de puta. Qué guarra. Y entonces, pues con amigos de toda la vida, porque yo tengo amigos desde la guardería que sigo llevándome hoy en día con ellos. Y claro, yo recuerdo la primera vez que me van a buscar al colegio. Mi colegio tenía como un doble, o sea, una doble altura y había una barandilla y mi clase estaba arriba. Y entonces de repente me venían a buscar. Yo bajé las escaleras y veo a toda mi clase en la barandilla. Y yo, adiós, con el conductor en plan, dile hola. Y yo, pero a ver, ¿qué hacéis? ¿Sabes? Era como una locura. Como quien se va a la guerra, vaya. Y luego, claro, volver. ¿Y cómo es? ¿Y cómo tal? ¿Y cómo es no sé quién? ¿Y qué va a pasar mañana? Bueno, los capítulos estos de aguanta que hacíamos ahí. Hombre, el aguanta. Luego lo hacía yo en mi colegio. Y todo el mundo. Y yo, a ver, yo no puedo estar haciendo eso. Aguanta cuando vengo de hacerlo en la tele. No puedo estar aquí aguantando collejas, ¿sabes? O sea, tú llegabas a clase y era como de, a ver, necesito descodestar, chicos. O sea, por favor, no me apelice Valdano. Necesito un tiempo para mí. Y es que Valdano, la verdad, que era muy mono. Era muy mono. A mí me gustaba. Luego sí que tuvo salidas que eran un poco gilipollas, también te lo digo. Hombre, yo creo que si examinas a todos, tampoco hay una salvación muy grande. Yo es que tuve, y se lo estaba contando antes a Sara, que yo tuve un crush muy jarto con boliche. Cuando era pequeña. Porque boliche no era pequeño, ¿eh? No, boliche no, boliche. Tenía 49 años. Pero yo, si que era pequeña, me acuerdo que dibujaba boliche. Me encantaba. Y me jodía mucho que no le diesen nunca en las estas de la Super Pop. ¿Sabes? Los posters. Siempre salía con otros. Pero yo recortaba a boliche. Claro. Que era el que más trozo ocupaba del este. Boliche y yo siempre íbamos con alguien. No teníamos portada ni nada. Pero me parecía fatal. ¿Por qué no podías tener portada vosotros? Yo era muy básica en eso. Yo era de Guille. Aunque, bueno, en realidad, como el ser básica era, creo que ser de DVD. Todo el mundo era como de... Sí, luego ya. Ah, de DVD también me gustó. Luego, cuando llegó de DVD... Y Adri subió ahí. Hombre, cuando llegó de DVD, eso fue, claro. Fue la revolución. Sin insistir mucho en este tema. Tenemos un pequeño problema. Porque el Santa Justa Clan, un grupo en el que no estaba Yoli. No estaba Yoli. No lo puedo comprender. Un grupo a la par de Guns N' Roses. Totalmente. Y ACDC. Un grupo, vamos, que tiene... He de decir que los conciertos... O sea, yo el momento más mega fan que he tenido fue en un concierto de ellos, en la cubierta de Leganés, donde yo casi muero, aplastada por una marabunta de gente, firmando con un lápiz gorros de lana. O sea, la gente era una locura de decir... Y yo acabé estampándome así contra una barandilla, me dieron así, miré, vi un segurata y el segurata... Vas a tirar la valla. Y yo... ¿Me ayudas? Haga su trabajo, señor. Y ya apareció el padre de Víctor, que me enganchó así y me dijo, vente conmigo y yo, por favor. O sea, me morí ahí, pero era una cosa... Es que el fanático no... Pero sí, claro, hicieron conciertos. Es que esto... Claro. Se hicieron conciertos. Dos o tres giras. Claro, es que yo no estaba, obviamente. Y después de la gira yo tampoco había participado. Pero además, pero tú participaste, o sea, tú hiciste el casting dentro de la serie para entrar en... Sí, cantando Caperucita Roja. Para entrar, claro. Es verdad, cantaste Caperucita Roja la canción. Mi abuelita voy a ver. Le llevo una tartita para que pueda comer. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Eso era, obviamente, en lo que Jolly pensaba que iba a conseguir ese papel para, vamos, para hacer sus giras mundiales con Caperucita Roja. O sea, pero todo el mundo sabe que hay que sorprender en un casting. Al final, o sea, al fin, para cantar una basiquez. Porque de repente, me acuerdo de ese vídeo, porque lo he revisitado, como hay que revisitar todos los clásicos de vez en cuando, he revisitado Los Serrano el año pasado, fue con Susi. Y con Susi, que lo visteis en la pandemia. Lo vimos hasta que se murió Lucía, que luego ahí ya no pudimos superar ese palo dos veces, ya fue demasiado. Pero me acuerdo que Teté cantó una canción que era de Santa Justa, claro, cantó Soy la caña. Sí, alguna de esas. Que es una canción que cantaba ya sola en el disco y de repente se le ocurre esta canción y dice, pues os la voy a cantar. Claro, Teté, si vas a componer, avisa a Jolly para que ella también componga alguna, no que cante Caperucita, que ya existe. No, a mí me mandaban un par de CDs, apréndete estas canciones para luego, cuando ellos estén cantando, que tú te las sepas, que sepan que Jolly se sabe las canciones. Y entonces yo me aprendía sus canciones y estaba ahí de grupo. Pero tío, qué fuerte. Es que habría que poner una demanda en nuestro Tribunal de la Haya, porque a mí no me parece normal que tú entrases en el grupo. Tío, es que me parece misoginia pura. A ver, yo ahora mismo, yo ni cantaba ni nada, yo ahora sí que me he estudiado. Bueno, te he cantado genial. Pero yo en su momento sí que era como, joder, somos cinco. Claro. Cuatro están en la gira o están haciendo sus movidas, luego vuelven de la gira y ¿de qué coño se habla en el camerino de la puta gira en la que yo no estaba? Claro. ¿Te sentiste un poco dejada de lado? A ver, no por ellos en ningún caso, pero sí que era una cosa que mi madre se enfadó más que yo, por ejemplo, de decir, joder, ¿sabes? Son cinco niños, son niños. ¿Y qué explicación dieron? Cuando tu madre, por ejemplo, se enfadó y dijo, oye, ¿por qué no está mi hija? Es que no lo sé, yo tampoco me enteré mucho y no sé si dieron explicación, simplemente pues yo qué sé, era una cosa de guión y Jolly o el personaje, a lo mejor no vendía, o el personaje no pegaba, que estuviera en un grupo, por cómo era la personalidad de ella, que era muy tímida, que no sé qué, y el resto eran más echados para adelante. Claro. Y no entró Jolly. Claro. O sea, Jolly no podía cantar canciones como Metrosexual, por ejemplo, o La profesora de inglés. O yo paso del amor, porque Jolly no pasaba del amor. Claro, ella tenía un consultor, no me iba a cantar eso, o sea, no, no era... Jolly no pasaba del amor. No pasaba, el amor pasaba de ella, el amor pasaba de ella, pero yo no pasaba. Es verdad, y había una que era un rap, cantaba del 1 al 10, hay una mano negra que se llama Patriarcado, pero bueno, que en realidad es una mano totalmente visible, que no puede ver cualquiera. Total. Esto aquí ahora arriba, bueno, es complicado. Y alguna anécdota así de rodaje que digas, oye, esta anécdota me la he quedado yo para... A ver, yo es que me la he pasado muy muy bien rodando, entonces, claro, nosotros teníamos nuestro afán de no llegar al cole, cuando eran pocas secuencias era como mierda, vamos a llegar al cole, vamos a intentar trabarnos un poquito, para no, yo ahora que estoy detrás de cámara digo, uff, me los cargo, ¿sabes? Pero claro, en el momento era ya una familia, había mucha confianza y tal, y sí que me acuerdo de alguna, pues yo que sé, a Víctor, de repente estábamos quitando en un capítulo, nos habían castigado quitando chicles, despegando chicles, y de repente se empieza a oír un clin, 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 y hace uno de los focos enormes del colegio, ¡pah!, en la cabeza de Víctor. Ostras. Sí, se rompió Víctor perfectamente, pero empezaba a correr, y teníamos un director que era jugador de rugby, entonces, le frenó en seco, Víctor hizo así, se cayó al suelo directamente, y no pararon de salir cristales, pues en toda la tarde. Ostras. Y vosotros contentos, y nosotros contentísimos, claro. No ibais a clase, es que, tío, estudiar, yo no recomiendo a los colegios que nos escuchen. Yo estoy deseado, ¿tengo un hijo? Yo creo que hay gente que ya está haciendo eso. Para meterle en casting, 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 real. Que el niño va a estar así, con cara de culo, en plan de mamá, que quiero leer, y tú, ¿qué no? ¿Hay película de ese libro? Sí, pues no se lee. Es mucho mejor, todo lo que haya película y serie, mejor no te leas. Luego te vas a enterar igual. Efectivamente, y es igual, si es que tanto leer. Oye, yo tengo una pregunta, que es el momento que siempre se decía mucho, con los niños actores y tal, que había un tutor en el rodaje. Lo había, lo había. ¿Y esto cómo era? Ese tutor, ¿cuál era su función? A ver, yo supongo que oficialmente... Claro, dime la oficial y luego lo que hacía ahí. Oficialmente, a ver, nos controlaba y tal, y yo creo que es un poco, pues, en vez de ir el auxiliar de dirección o quien sea, al actor directamente baja ya o tal, y van a la tutora, y era como, oye, que bajen los niños. Y entonces ella era la que se encargaba de recopilarnos a todos listos de todo y bajarnos allí. Luego, pues, ella intentaba, oye, tienes tres secuencias entre medias, ponte a estudiar o a hacer los deberes. Y yo, no, no tengo, vale, pues no molestes, ¿sabes? Otro cero. Y yo, vale, pero sí, estaba ahí y nos ayudaba con lo que le pedíamos, pero era un poco, era como nuestro punto de referencia, ¿sabes? Yo siempre lo cuento, para mí con diez años, yo no distinguía de departamentos, todos eran producción para mí. Todos eran lo mismo. Y entonces yo iba a mi tutora y, oye, qué gana, que tengo que ir a no sé dónde, dile a este que voy al baño, dile tal, y entonces pues nos iba como controlando un poco. Claro, y Boliche, que hacía la trimestral de Hacienda en ese momento. Y Andrés, pues, estaba el pobre también, que claro, cuando nosotros no queríamos ir al cole, él estaba estudiando cine y le gustaba lo que estudiaba y era como, a ver, yo sí quiero ir a clase. Seguirá el típico empollón de quiero ir a clase, quiero aprender, solo por joder. Solo por joder, solo porque le gustaba, llámame loca, pero le gustaba lo que estudiaba. Es que esto no puede ser. Pero sí, claro, es que vosotros, o sea, tú estuviste, Sara, desde los diez hasta los dieciséis. Es un montón. Grabando, que aparte es una etapa como muy clave, porque aún antes de los diez a lo mejor es como que tienes un pelín de inocencia, ¿no? Pero ya a los diez eres como bastante más consciente y hasta los dieciséis es toda la preadolescencia y adolescencia. Sí, sí. Sí, sí. O sea, ya eres consciente de todo y yo, pues eso, con amigos míos en verano o lo que sea, mis amigos de la playa, de toda la vida, de repente estar ahí y empezar, pues yo qué sé, con quince años o tal, hacer algún botellón o alguna cosa de estas tal, y la gente, y me venía un amigo, oye, que nos quieren robar la botella, y yo, no, es que me están mirando a mí, ¿sabes? Ay, coño, claro, que se me olvida que tú. Claro, tío, o sea, te olvidaba que eras famosa. Claro, y era como, pero ¿por qué no se están mirando tanto? ¿Qué quieren? Y yo, no, pues yo creo que quieren, y se acercaban, ¿no? Y te importa hacerte una foto, no sé qué, bueno, son los que se acercaban bien, porque luego había otros. ¿Cómo se acercaban otros? Bueno, gente, yo he salido de un casting a lo mejor jodida de que me había salido mal y salir ahí dándole vueltas a, joder, pues podía haber hecho esto, lo otro, y montarme en el metro con los cascos, pero sin música, de esto que vas pensando, y entrar una señora con su hija de quince años y oír a la madre, uy, mira, la de los serrano, pues es más fea de lo que pensaba. Y yo, hostia. Hostia. ¿En serio? Te lo juro. Y yo quitarme el casco, o sea, era como, hay momentos que a lo mejor me callo, no digo nada, pero en ese momento yo estaba jodida conmigo misma de decir, joder, me ha salido mal una cosa que es para mí, y viene esta señora, que yo no la conozco y me tengo que comer, que me diga, o sea, que lo puedes pensar, me parece perfecto, pero... ¿Qué te lo tienes que decir? Y entonces me quité el casco y le dije, perdona, ¿me conoces de algo? Y se quedó la señora blanca, la hija roja. Fue como una cosa de decir, ¿qué haces? Qué fuerte. Y se le caía la cara, y es como, parece que te pueden decir lo que quieras porque te conocen. O sea, también me ha pasado situaciones. Sí, porque además era esa cosa, ¿no? Como de que te conocían, porque te veían así en tal, en la tele, y había como esa relación entre el personaje y mucha gente que no diferenciaba, a lo mejor, esa barrera, ¿no? Sí, sí, a lo mejor se pensaban que yo era como Yoli, que no iba a contestar o que no, y pues había veces que no contestaba y había otras que sí, pero yo qué sé, o sea, gente que dices, uy, ¿por qué me estás soltando de esto de repente si yo no te conozco, no te he hecho nada, no te he dicho nada, ni te he mirado, ¿sabes? Es que hay gente que se merece la muerte. Hay gente que se tiene que morir, lo defendemos mucho en este programa. Somos muy a favor de la muerte. ¿Pero a ti te ha pasado alguna vez, tía, que alguna persona fuese maleducada contigo que te haya encontrado por la calle? A mí me ha pasado más, fíjate, como de fiesta, que es como que la gente ahí ya no mide. Es un momento complicado. De hecho, a mí se me... O sea, como que dejé de salir más de fiesta y de salir a discotecas con mis amigas. Con lo que me gustaba a mí, beber y salir y bailar. Ahora ya la pandemia me ha jodido del todo. Pero vaya, que joder, pero sí que pasaba mucho que, claro, yo iba a discotecas, pues discotecas de ambiente. Entonces, claro, pues todo el público de OT o tal, que en otra... Que te conocen. Es que, tío, también te digo, el público de OT no me quiero posicionar en contra. Pero lo estás haciendo. No, 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 lo juro que no. Pero es un público a veces bastante fanático. Y bastante... Es que el fanatismo estremo en general, o sea, yo, las experiencias que he tenido son la mayoría súper positivas. Pero luego, al salir a la tele... Hay gente que solo por salir a la tele quiere una foto contigo, aunque no le importes una mierda. Entonces, si encima está pedo, pues a lo mejor viene, te abraza, te toca, no sé qué. Viene con un grupo súper grande y tú estás tú sola en ese momento. Es como que te sientes muy vulnerable. Si me pasó este verano, por ejemplo, en Coruña, estaba sentada en una mesa y al lado se sentaron otros chavales que no paraban de mirarme, vinieron a pedirme una foto descojonándose de mí y yo tenía miedo. Porque encima eran dos chavales jóvenes, pero altos. Y dices, es que me cansan una hostia. Entonces dices, pues toma tu foto y ya está. Y luego yo, en plan, con ganas de llorar. O sea, a mí me ha pasado de pequeña de estar por el centro comercial de mi barrio, ir hablando con una amiga y venían unas niñas por ahí detrás ya un rato siguiéndome. Y yo, bueno, pues nada, ¿qué quieren? Y de repente yo ir hablando, quitarme el móvil y ponerse ellas con mi móvil a hablar con la persona que yo estaba hablando. Porque se piensan que yo, por estar en la tele, hablo todos los días y a todas las horas con Teté o con... Y no, o sea, era una amiga mía. Por favor, la peña, tío. Es que la gente tiene que estar en el cotolengo. Cogieron el teléfono, empezaron a hablar. Yo ya me encaré un poco, las quité el teléfono y me empezaron a... Me hice una foto, les firmé un autógrafo, les... O sea, era como que, ¿qué más quieres? Y me empezaron a seguir hasta mi casa. Yo me encerré en mi garaje porque no podía entrar en la puerta de mi casa. Pero, ¿qué me dices? Y al cabo de un rato ya dije, ¿qué coño hago yo aquí encerrada en mi casa? O sea, y era pleno enero. Y entonces yo salí y seguían y seguían y seguían. Y yo, ¿pero qué queréis más de mí? O sea, ya os he hecho la foto, nos voy a meter en mi casa, ¿qué quieres? Claro. O sea, por favor, iros. Y no había manera. Y entonces yo ya estaba tan nerviosa que cogí la manguera de mi casa. Y dije, os vais de aquí, os enchufo con la manguera en pleno enero. Y las enchufé con la manguera. ¿En serio? Os lo juro que enchufé a unas chicas en mi calle con la manguera. Pues muy bien hecho, un aplauso para eso. Porque eso está muy bien, porque hay que combatir ese tipo de cosas. Años después me enteré de que una de ellas era la novia actual de un amigo mío. Y claro, me decía, es que qué borde fuiste. Y yo, pero ¿cómo qué borde? Es yo era lo mínimo que os merecía. Y después de media hora encerrada en mi casa. El mundo fan era todavía más loco. Porque yo creo que ahora con las redes sociales, como que la gente que te gusta es más accesible. Yo creo que se ha perdido un poco como la magia, ¿no? De conocer a alguien y todo eso. Pero claro, en ese momento, 2003, empezó Lo Serrano. O sea, hacían unas audiencias que eran una locura. Sí, sí. O sea, yo di el pregón de las fiestas de mi barrio. O sea, es que tú ya lo has petado, Sara. De tres cantos. Ah, pues mira. Oye, me acuerdo que estaba en mi casa y me llama mi madre. Sara, te está llamando el alcalde. Y yo... ¿El mayor? ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? O sea, digo, no sé. Con 12 años. Dime, alcalde. Dime, cuéntame. Y me dijo que si quería ir a dar el pregón. Y yo, ¿pero eso qué es? O sea, ¿qué tengo que hacer? Y me dice, nada. Tienes que presentar las fiestas. Y yo, pues venga. Joder, qué guay. Pues venga, a tope. Pues vamos, es que eso es el sueño de cualquier artista. Ser profeta en su tierra. Hombre, tú... A ver, pero luego sí que... O sea, por ejemplo, vosotros tuvisteis como un momento de rodaje. Como muy... Como muy cuidado, quiero decir. Porque luego es verdad que hay muchos niños actores que acaban fatal en la drogación de alcohol con 12 años. Esto pasa muchísimo porque Judy Garland, por ejemplo, que esto yo no sé, ha visto la película, la de Judy. No, no la he visto. Bueno, aparte de las maravillosas películas que tiene ella, que no... Vamos a hablar de René Zerweller, que René Zerweller está muy bien, pero que no. ¿René qué? René Zerweller. Ah, vale. Y René Zerweller, en la película de Judy, en la que te cuentan cómo ella desde pequeña sufrió abusos, bueno, de todo. Y aparte que la metían drogas y alcohol para que aguantase más en los rodajes, como antes no había ningún tipo de ley para que los niños estuviesen X tiempo. Y ya acabó como las maracas de machín. Pero tiene que haber una ley para que alguien diga, ah, drogas no, drogas no a los niños. Allá la daban anfetaminas. Claro, pero me parece súper fuerte. O sea, me parece bien que se regularice, pero el sentido común, o sea, no hay una ley que diga, oye... ¿A vosotros nos dieron anfetaminas? A nosotros nos daban chocolate por la noche, como muchos, ¿sabes? Me acuerdo en un... Oye, pues ahora más de uno, más de un gel. Sí, uno Real Food. Carlos Ríos diría que eso no es el 10%. Que rodábamos en un cementerio por la noche y me acuerdo que, claro, nos estábamos quedando dormidos. Y nos dieron un par de vasitos de chocolate y tuvimos que parar, nosotros jugando al escondite, por medio del cementerio, para relajarnos un poco y poder seguir rodando, porque se habían pasado de azúcar. Pero drogas duras, no, no, ahí le dieron una raya para equilibrar y... Pues como, venga, pues un vasito de chocolate, a ver si se animan y vamos, nos animamos que... Se animasteis a tope. Sí, sí, me encanta. Que el azúcar en los niños es muy fuerte, ¿eh? Es como el agua para los gremlins y todo esto, que se vuelven locos. Para los gremlins. Mi sobrina Itana chupa chocolate, o sea, chupa algo de azúcar y se vuelve yo. O sea, se vuelve loca. Se vuelve completamente tal. Es que los niños son las... Es una droga. Yo os recomiendo que deis muchísimo azúcar a vuestros hijos. Eso es. Esa es la recomendación desde Estirando el Ciclo. Oye, yo tengo una pregunta, que es cómo viviste el final de Los Serranos. O sea, ya no comentar el final, no sé qué, todo esto, que es como que lo ha comentado absolutamente todo el mundo. Yo me acuerdo de que eso se llegó a comentar, o sea, que lo comentaba la tele, la radio, o sea, todo el mundo contaba eso. Igual que cuando la muerte de Lucía, que fue como que se hizo spoiler, ya se sabía que se iba a morir. O sea, yo me acuerdo que nos dijeron que acababa, como que esta temporada iba a ser la última o algo así, y vino de repente un montón de prensa, empezamos como a enseñar todos los decorados, no sé qué, nos hicieron un reportaje y tal. Lo que pasa es que a nosotros nos dieron el último capítulo sin las tres últimas secuencias. Entonces, hasta el día anterior no sabíamos cómo acababa la serie. Anda. Entonces, claro, nosotros íbamos rodando, íbamos rodando, y el día de antes nos dieron las separatas con las últimas secuencias. Y se guardaron ese secreto, ¿eh? ¿Y a ti qué te pareció eso? Porque esto ha sido muy criticado, pero con razones. A mí desde dentro era bonito, porque era una forma de poder reencontrarte con gente que de otra forma era imposible. O sea, era imposible que volviera, era... Y yo lo digo siempre, yo no me acuerdo de otro final de una serie. Eso también es verdad. Eso es cierto, ¿eh? Marco. Marco, Marco, Marco. Entonces, quieras que no, para bien o para mal, yo ahí lo dejo, pero yo no me acuerdo de... O sea, perdidos o tal, alguna cosa así, pero no me acuerdo de muchos finales de serie. Es verdad. Es verdad. Y cómo olvidar a... Y eso nos olvidé con el pijama que le llegaba por el codo. Te te intento dar para sentar que tenía 10 años para que le llegase por aquí a Natalia, claro. Ostras, o sea, para que pareciese más pequeñita. Y que no se le vieran las tetas. Claro, las tetas, claro. Que tenía. Con 16. Vamos a ver, es que estaba ya casi embarazada. Natalia acabó con 18. Claro, es que, joder, ella era una persona muy mayor. Qué fuerte. Si empezasteis con 11, 10, 11. Sí, claro, sí, 10, 11 hasta los 16. Pues sí, es que, joder, es que claro, al final, pues oye... Y después de eso, claro, tú acabas el rodaje, acabas el último día. Después de eso me acabo mi vida y ya. Y claro, o sea, ¿cómo vives luego el dejar esa rutina tan loca de, pues eso, que al final ibas a clase, al cole, no todos los días? O sea, ibas dos o... Gracias yo. Ellos irían menos. Pero, pero claro, fue un cambio de, de repente, además a mí me pilló, creo que fue en primero de bachillero o algo así, o finales de cuarto. Y de repente de ir tres días a la semana a clase, ahí cinco. Yo estaba en clase, que era como... Me estoy muriendo aquí. O sea, dejarles ahí y ya tenía profesores que era como, Sara, vete a dar una vuelta, por favor. Y yo, vale, gracias. Porque yo, claro, no aguantaba. Yo nunca he sido muy molesta y tal, pero no... O sea, era una cosa que yo no conseguía concentrarme tantas horas en clase. Claro, es que estuviste seis años sin tener esa rutina. Y era primero de bachillero. Entonces, claro, era como, joder, ponte las pilas y dale. Y luego, pues, también hay como una cosa un poco de que tú estás seis años haciendo algo, se te está viendo todos los días, vas a todas las premieres, vas a todas las presentaciones, cuando salieron los DVDs de Los Serrano te llevan más a no sé qué, a estrenos, a tal. Se termina Los Serrano y ni un estreno, ni un... ¿Tú viste que ese proceso de FOMA como que se cortó? Total. Ya. O sea, fue como, ya está, ya se ha acabado y no me llevaban a ningún estreno, no me llevaban a ningún lado, que era como, pero si yo cuando necesito que se me vea es ahora, que no estoy haciendo nada. O sea, antes se me está viendo todo el rato. Y luego tuve suerte, que hice, había una serie en Antena 3 o no sé qué, y me salieron como un personajillo, quince capítulos, y entonces con eso pues fui tirando todo primero un poco, entonces era como, bueno, como voy haciendo alguna cosa, picando aquí, allí. Claro. Pues bueno. Y además que no te garantiza nada el hecho de haber estado en una serie de tanto tiempo, una serie de tanto éxito, que no te garantiza curro después. No, no, no. Que esto es una cosa que, joder, que me refiero, curro, curro, no curro. No curro de lo serrano. Pero que, claro, pero que no te garantiza no curro. Bueno, pero que es verdad que es muy importante. Ella sola se mea. Y no te garantiza un curro que te va a hacer encima. Un curro de lo serrano se te tira encima. Pero por ejemplo, porque es que, claro, porque es eso, porque al final por mucha fama que puedas tener, mira, nosotras que somos súper famosas dentro de un tiempo, dentro de un tiempo que vamos a hacer con tanta fama y éxito. Es que no sé qué voy a hacer. No sé qué voy a hacer con eso. No, pero sí que es verdad que el mundo de los actores, hostia, es que es muy complicado. Y luego el salir de ahí, porque al final tú estás haciendo de la fea, la gorda, la tonta, la que no... Claro, era como un poco el decir, uf, o sea, si yo hago algo no quiero que sea esto. Otra vez. Y luego que también hay una cosa que luego tampoco es que salgan tantos papeles para feas y gordas. O sea, quiero decir que... Sin ese rol, ¿no? Claro. O sea, quiero decir que es como... o es una cosa típica del personaje o no se plantean que una prota pueda ser... Normal. Que normal. Una chica normal o que sea una chica... Joder, que no obedezca los cánones estéticos tal cual. Que tampoco me parece... bueno, no sé. Ni siquiera eso, sino que me refiero que la protagonista durante muchísimo tiempo en series españolas era... no es que fuese normal ni guapa, es que era espectacular. Tenías que ser espectacular. Y súper delgada. Súper delgada, con unos cánones muy complejos que no todo el mundo responde a eso. Que creo que ahora mismo sí que puede estar a lo mejor cambiando un poco más y se están haciendo otras cosas. Un poquito. Pero joder, al final, tío, Verónica Sánchez, Belén Rueda, Natalia Sánchez... Resines, o sea, se puede decir lo mismo a cada uno. Y Jesús Bonilla, Jesús Bonilla es una croqueta. Quiero decirte, y uno es un magnífico actor, pero que se podía permitir y ha estado trabajando mucho tiempo. Y que podía ser calvo. Sí, sí. Y Antonio Resines... También. Que anda que no ha currado. Que lo emparejaron con Belén Rueda y no les pareció raro, pero al revés no es tan... No se ve en los sitios. Es verdad, yo eso lo comentaba el otro día, que es verdad que una pareja... Si el tío es feo, ella va a ser guapa. Claro. Pero al revés es muy raro, que esté la típica, pues eso, gordita o más fea o lo que sea, con un pibón. Claro. Eso... Pero esto además luego... Eso sí es por algo. O sea, es que el interior es muy bello y lo recalcan todo el rato en plan de, eh, pero por dentro es increíble, eh. Otra cosa que pasaba mucho era afear a personas que no son feas. Claro, o sea... Quiero decir, como en el caso tuyo, en el caso de Lurditas... Es verdad que a mí en eso me lo cuidaron mucho yo de pequeña y entonces a mí me dijeron... O sea, yo me acuerdo que en las pruebas de vestuario me probaban las gafas y no sé qué y me decían las chicas de vestuario, es que te vamos a poner estas que son más grandes porque es que te quedan bien todas, entonces tenemos que hacer que seas un poco más fea, más no sé qué. Es que lo del arrebatoso, lo de la cinta del pelo... Y la ropa, bueno, la ropa me la ponían un par de tallitas menos para que apretase. Es que eso es lo fuerte. Y con la cinta del pelo yo me acuerdo en una fiesta que fue mi madre a la de peluquería y le dijo, por favor, dejarle de poner las cintas de las supernenas aquí a mi hija en alguna temporada, por favor. O sea, se los pido, eso. Quiero que se le vea la cinta de la frente. O sea, porque es que yo veía ya... Abría la cajita de plástico y veía ya las gomitas de la supernena, la cinta... Y yo, a ver, qué color toca hoy. A ver, qué color, qué supernena soy hoy. Qué supernena toca. Otro día más en el trabajo. Era como... Pero bueno, yo me dejaba hacer, o sea, ya a mí... Esto, pues esto. Al final tampoco analizas tanto. Pero las películas americanas, yo me acuerdo de las comedias románticas que, joder, que me han marcado tanto, por eso soy una persona con tantas... Por eso las mujeres tenemos tantas talas muchas veces. Las comedias románticas que hemos visto, que la película... Que están todas mal. Ya nunca me han besado, que es la película de Drew Barrymore, que en la que ella no es fea, pero la fean de una forma increíble, hasta que de repente, al final, ya la ponen bien porque va al baile y ya va guapa, o lo que se supone que es guapa, pero es Drew Barrymore, por el amor de Dios, que es de las personas más guapas del mundo. Y luego estaba otra película, que era la de... ¿Cómo se llamaba esta que le quitaban las gafas? Es que cualquiera... La de Freddy Prince Jr., que ya bajaba las escaleras, era la pringada del colegio. ¿La de Lizzie McWire? No. Porque esa también. O sea, realmente, la de Lizzie McWire... Y son las gafas, te las quitas y ya... Y ya era espectacular. Y te quitan los brackets, que eso me hace mucha gracia. Cuando lo hacen una serie, en plan, a tomar por culo el dentista, tengo una cita, voy a ser guapa este día, cortando los brackets y ya... Ya pasó al revés, a mí me los pusieron. Estando en la serie me pusieron brackets. Joder, macho. Es que ya era como... Pues nada, vamos a usarlo. Alguien como tú es la película. Alguien como tú. Alguien como tú. Madre mía, vaya tela. Alguien como tú, alguien como tú. Pero al final ella era guapísima. Lo que pasa es que le quitaron las estas y le gordaron el pelo. Y con eso ya... Y ya era otra persona. Y hablando del físico y todo eso, porque al final es como que, pues eso, atendías a una cosa que un guionista escribió, en plan, es esto, vale, pues ya está. Aunque luego no sea verdad. Pero, por ejemplo, cuando veo muchas veces las noticias estas de el increíble cambio de Jolly de lo Serrano y el increíble cambio es que has crecido. En plan, ha pasado el tiempo. Ya está. O sea, yo de repente, fue como en 2019 o algo así, de repente me empiezan a llegar noticias de un lado o del otro y tal, y yo, ¿pero qué es esto? Y ya lo empezaba a mirar y empezaban a poner un montón de cosas de mí, de tal, el increíble cambio de friki de la clase a rubia explosiva. Pero, ¿quién ha escrito esto? Entonces era como una cosa muy rara y yo decía... Qué fuerte. Pues bueno, que lo pongan, pero que tampoco creo yo que sea una cosa... O sea, simplemente han pasado 17 años. ¿Tú alguna vez te sentiste mal por el hecho de que te habían metido dentro de un rol con el que a lo mejor tú crecías y tú decías, es que yo no me siento cómoda haciendo... O sea, me refiero. Como que todo eso se hizo tan grande y se magnificó tanto que al final tu personaje, la gente, supongo que en tu colegio, pensaría que... O sea, ¿cómo se vivió eso? Pues, a ver, había un montón de momentos en los que yo decía... O sea, yo tengo mi personalidad, ¿sabes? Y lo que pasa es que, claro, la empiezas a sacar... Empiezas a sacar mi personalidad dentro del rodaje, casi. Claro. Porque era como, joder, con 10 años, pues yo estoy haciendo prácticamente de mí. Hasta que entendí que, oye, pues yo igual estas cosas no las haría o le diría cuatro cosas a este o al otro o tal. Y cuando empiezas a entender eso y a entender que es un personaje y que ya te cambia el chip un poco de... Pues la gente también te lo empieza a comentar. Claro, oye, pues que sepas que te tengo que dar las gracias, que gracias a ti vi que tú podías y dije, pues sí, tú puedes yo también. Y entonces te empieza como a motivar un poco y a decir, uy, que esto está llegando a más gente. Yo lo vivía como para mí. Claro. Y de repente era como, uy, no, que es que esto lo está viendo gente de verdad. Que se está sintiendo identificada conmigo, con mi personaje o tal. Y que le estoy ayudando sin yo saberlo. Entonces, claro, para mí eso era como las cosas más bonitas de ir por la calle y que la gente te dijera cosas de estas. Igual que había gente que te decía cosas malas. Pues había otros que yo decía, uy, pues yo no era consciente de esto. Y que al final, claro, porque... Y vas tomando conciencia. Entonces, quieras que no, yo siempre he sido insegura en ese sentido de, joder, con el físico. Encima, claro, tú ya lo llevas ahí, que te vienen haciendo bullying, que no sé qué, y de repente entras y, pum, lo mismo, ¿no? Es como, joder, solo valgo para hacer esto. Ya, qué fuerte. Entonces, claro, yo en tele tampoco he hecho muchísimo más, pero en teatro, yo cuando me fui a mi escuela de teatro y tal, de repente yo hacía todos los protagónicos. Y yo hacía de Julieta en Romeo y Julieta y hacía de... Y era como, uy, si yo también puedo hacer estas cosas. Claro. Y entonces cuando te das cuenta y cambias el chip y dices, oye, que no, que no soy la... Que no tengo por qué ser la friki, que lo puedo interpretar, ¿eh? Pero que no va conmigo eso siempre, que te puedo sacar una manguera, ¿sabes? Es que no, quiero decir que... Esto chunga. Y te puedo hacer un Julieta y lo disfruto y ha sido de las cosas que más he disfrutado. Oye, ¿y tu balance realmente del momento show business? Porque tú ahora trabajas detrás de las cámaras y te has ido y has seguido queriendo estar. Quiero decir que tu balance ha sido positivo. Sí, o sea, yo no sé por qué. Yo creo que es una cosa que este mundillo engancha y yo me enganché desde el principio. O sea, era como una cosa... Y mira que siempre he sido vergonzosa o tal, pero me gustaba. Y yo ahora mismo estoy detrás de cámaras, estoy en el departamento de dirección, tengo otro rollo, he aprendido un montón, mi cabeza está menos expuesta a la gente delante. Sí, que eso también buscé. Eso también porque eso... Entonces, claro, o sea, yo os lo contaba antes, mi primer beso lo vio toda España. Que fue la tele. Diez años y mi primer beso fue con Juan Lupi, el que hacía de Valdano. Con Valdano. Yo haciendo de jorobado en Notre Dame, así, Yoli. ¿Sabes? Y ese es mi primer beso de mi vida entera que ha visto todo el mundo. Mira, me parece impresionante. O sea, que ibas de jorobado en Notre Dame y él... Hijos de puta. O sea, Yoli tenía tortícolis y en vez de ponerla de esmeralda, no, era el jorobado porque tenía tortícolis. Y entonces estaba yo así dándome el beso con Valdano, ¿sabes? Era como... Y yo nerviosísima que se me ve así y era como que acabe esto ya. O sea... Pero claro. Es que claro, o sea, es verdad. Me acuerdo de eso. No te podían poner un fotomatón. No. ¿En qué coño? Tenían que ponérselo a los que eran hermanos. Era el jorobado en Notre Dame. Ese es mi primer beso. Me parece impresionante. Y eso fue un piquito porque luego mi primer morreo también fue ahí que nunca salió, pero fue en una piscina. Ostras, ¿esto cómo es esto? Pero no salió, ¿por qué? Porque entre tomas dijiste tú. Porque cortaron esa parte y no lo sabía. Yo recuerdo que... En la edición se fue. Sí. ¿Y con quién te liaste? Con un figurante, no sé. Bueno, luego en la vida te encuentras a figurantes en discotecas. Solo sé que yo tenía que darme un beso más largo porque estábamos en la piscina, no sé qué. Y claro, yo estaba de los nervios, en plan, ¿cómo hago esto? Claro, porque tú en tu vida, pues a lo mejor yo qué sé, metes un polvo de lengua o algo, pero esto era mentira. Entonces era como un pececillo boqueando ahí. Y yo recuerdo estar dándome el beso con el chico y de repente, digo, ¿qué largo se está haciendo esto, no? ¿Por qué no cortan? Si esto tenía que cortar ya. Era como un plano de alguien en la piscina y luego pasaban y estaba Jolie ahí dándose el beso. Y digo, qué raro esto, ¿no? ¿Qué largo se me está haciendo? Y ya me giro y veo a la directora aquí, cuando quieras, ¿eh, Sara? Y yo, hija de puta, ¿por qué no has cortado? O sea, yo me estaba muriendo de vergüenza de decir, o sea, claro, igual nadie sabe que es mi primer morreo, pero lo es. Qué fuerte. Sí, claro, tu primer morreo. Yo me acuerdo de mi primer morreo. ¿Tú te acuerdas de tu primer morreo? Yo agradezco no tener grabado mi primer morreo. Yo, bueno, mi primer morreo fue patético. Fue con un chico, con P-Hop 16. ¿Te acuerdas que esto hemos comentado en los primeros episodios de este podcast? Un gran programa. P-Hop 16 era la única cosa que... O sea, a mí el de él no me gustaba nada. Era solo porque yo necesitaba tener novio. Claro, porque era un trámite ese beso. Había que dárselo. Claro, claro. Y yo pensaba que era de una manera hasta que me puse lentillas. Pues yo no quería llevar las gafas y luego me puse las lentillas. Y dije, este chico no era como yo pensaba, pero cuando nos dimos un beso, él me dijo, él me dijo, es que para mí... A ver, a ver, a ver, a ver. Le dije, es que yo no sé dar un beso. Entonces, el típico beso patético y repugnante de almejas. De juntar las bocas. Y él me dijo, es que para mí tú eres una reina mora. Me dijo, esto me dijo a esta persona. Qué romántico. Qué romántico. Y ya dijiste, pues ven aquí. Y yo me le dije, esto es nuestro amor. Y fue en el... Mira, fue en Arganda, en el intercambiador entre Rivas y Arganda. Qué bonito. En el banco ese. Me encantaría que en el medio del andén. Con mi falda de cenara. Qué bonito. Y tu primer beso también fue muy bonito. Yo me lo di con 11 años. Es que pronto. Sí, pero luego... Yo te estoy hablando aquí ahora que tenía 27. El primer momento. Esto fue ayer. Ayer. Yo en las chocs le dije... Fue antes mamá que beso. No, que es broma. Antes estábamos en Ascensor. Fue todo el mismo día. Que sí. Antes... Antes he estudiado... Sí. Pero fue... Que dice que sí, que no. Es verdad, es verdad. Sí, sí que es verdad. Es que yo soy muy apasionada. Entonces es verdad que... Pero yo cuando voy, ya voy. O sea, yo soy como Sara. Ella lo da todo. Aunque digan corten, le suda el coño. Yo para adelante. Yo dije, bueno, pues nada. Sara para adelante, joder. Qué gracia. Madre mía. Yo me lo di con 11, pero por eso, por un poco... Es el chico este que me pidió de salir, pero le había pedido de salir a cinco personas antes. Claro, bueno. Que le dijeron que no y yo era la quinta de las más guapas porque había ocho personas y dije, presente, para adelante. Y él no sabía darse besos, yo tampoco. Entonces como que juntamos así los morros, pero cerrados. Es muy incómodo. Como viéndose para los lados. Pero claro, nosotros lo tenemos en privacidad, pero ella lo... Realmente te pusieron muchas tragos. Es que lo he jorobado, tío. Me parece impresionante. ¿Cuál es lo que más te jodió de esta anécdota de rodaje? Que digas, esto no me ha gustado. Uf. Si quieres podemos alargar el podcast porque como una hora más no hay prisa. No, no sé. O sea, es que claro, de pequeños tampoco había mucha cosa. Simplemente el fenómeno fan yo creo que era como un poco lo que peor llevaba de gente que estás rodando en un exterior, estás en la caravana y estás tres horas esperando para salir porque hay una mala bunta de gente que tienes que acabar saliendo por la ventana entre cuatro de producción que te lleven al coche para quedarte en el coche otra media hora porque no puede salir el coche y tú así, bueno, pues nada. Qué fuerte, qué fuerte. Entonces, claro, yo el fenómeno fan ese era como una cosa que nunca me ha gustado y sobre todo porque luego la gente se vuelve muy tonta. Pero yo me acuerdo de un vídeo que es súper grave que, o sea, yo he sido fan de Santa Justa Clan también porque era una española media que tenía que ser fan de Santa Justa Clan y me acuerdo de un vídeo que ruló por YouTube cuando ya estaba empezando YouTube de una tía gritándole a... a Tete, bueno, a Natalia porque había una parte de la canción en la que Adrián Rodríguez la cogía en brazos así en volandas y había una tía del público gritándole porque estaba como parecía que estaba ligando con Adrián Rodríguez dentro de un concierto dentro de una performance que has pagado una entrada y la tía llamándola ¡Guarra! ¡Puta! Bueno, sí, eso... O sea, yo ese vídeo me acuerdo de verlo hay un momento en el que te hace gracia porque te parece que... o sea, es como de... Tía, me parece impresionante es como que le estás gritando a Chanquete ha muerto y la otra ¡Guarra! Yo no sabía que eso estaba grabado pero a mí me ha pasado de ir andando por la calle en un exterior con mis compañeros y a lo mejor ir del brazo así con Víctor ¡Zorra! ¡Suelta! Y yo, pero... Y era como... ¿Qué hago? O sea, si yo estoy con un compañero de trabajo andando, estamos hablando estamos yendo al mismo lado pues íbamos así del brazo enganchados ¡Qué fuerte! No había más y la gente te insultaba y tal y era como pero... ¿Qué te echo yo? O sea, si no... A ver, yo tampoco puedo hablar porque yo soy... Eras un poco así, ¿no? Porque yo soy muy insultar Ah, bueno, tú eres muy de insultar Por foros y tal, sí Yo he sido de... Yo qué sé, de hacerme mis propias películas Pero por celos también porque estuvieran celosos de tu personaje No sé, o sea, es que yo eso no lo entenderé nunca Es que... En plan... ¡Eva, guarra, deja a Marcos! Que es mío El fotomatón era mío Marcos me gustaba, sí Marcos me gustaba mucho A mí también Marcos me gustaba mucho Pero no, nunca diría Guarra, no sé qué, no sé cuánto Es que claro, era... O sea, el vídeo es aterrador Porque claro, la tía se desgañita O sea, es un poco como las fans de Take Dug del aeropuerto Sí Pero sin ser gracioso Porque ya llega un punto en el que dice Esta señora se va a morir Se le va a salir la lengua por la boca O sea, impresionante Pero sí, yo me acuerdo Pero lo que te conté el otro día Que yo me acuerdo que fuimos a ver La Bella y la Bestia con el colegio La Bella y la Bestia El musical El musical, claro ¿Entendé? No, la película No fuiste el rodaje No, no fui al rodaje De la de dibujos animados Porque o sea, ya había pasado hace tiempo Claro Es que yo me pensaba que los dibujos eran de verdad Ay tía, ¿sabes qué? Me ha pasado una cosa como muy ridícula Pero que ha pasado por mi cabeza Ayer vi la película de Digimon Bueno, eso vamos a pasar página Pero la película Que han hecho una peli nueva ahora Y mi personaje favorito Que es la que tiene el pájaro rosa Sale poquísimo Y yo, en un momento de mi pensamiento Viendo la película Digo, bueno ¿Será que no habrán negociado bien el caché? Claro, hasta que digo Es que eres gilipollas O sea... Es que la han dejado de dibujar Claro, el dibujante ya ha dicho Yo, si no me pagáis más Yo solo la pongo mirando por la ventana No puedo hacer más Disculpa Lo que quería compartir Mi pensamiento de que soy imbécil Qué fuerte Y tú Sí, pues eso Que fuimos a lo de La Bella y la Vesta Y me acuerdo que estaban los de compañeros Hombre Que allí además No se llamaban O sea, me refiero No llamaban más a Kimi Valle Por sus nombres Claro que no Los cuales no me acuerdo Antonio Eva Santolaria Y Antonio Ortelano Pero joder No los llamaban así Kimi Valle, Kimi Valle Y yo me acuerdo que tuvieron que huir Sí, sí A mitad de... Porque la gente estaba pasando de la función Olímpicamente Saltando encima No, no, no Estaban los candelabros Y todo Y todo en marcha Y tío, la gente gritando En medio del espectáculo Que les firmasen autógrafos Tuvieron que pirarse Sí, sí Yo... Todos los de compañeros El que se quedó en silla de ruedas De farmacia de guardia Todos Que no estaban en silla de ruedas Que andaba perfectamente Claro, claro Que era mentira Que era mentira Todo hay que aclararlo Que no se estampó contra la roca Que ahí me sorprendió Porque yo también me creía Que esa persona lo pasé fatal con eso Madre mía Es que era dura Es que esa película Recuerdo que la había escondidas en mi casa No te fallas No me dejaban verla Y me acuerdo que me escondí con mi primo Y nos pusimos a verla Porque la estaban viendo los primos mayores Es que esa película es muy fuerte Esa película es muy fuerte Lo pasé muy mal Pero hicieron como un compañeros Varios años después Pero no eran varios años después Acababan de terminar de rodar compañeros Efectivamente Fueron bastante visionarios Porque ahora No se han llamado para hacer algo de los serranos No, no entiendo por qué Está volviendo todo Es la que falta Realmente Pero por qué no Deberían hacer un vídeo No lo sé Además pueden empezar por donde quieran Quiero decir Pueden retomar el sueño Pueden ser Claro Sí, es verdad Porque lo han dejado bastante abierto Eso está ahí para Claro, eso está Puede volver todo el mundo Me encantaría volver a empezar Otra vez Se casan la boda otra vez Y tú soy caperucita Ya en plan A ver que soy madre Tal, por favor Natalia con los niños Sería increíble Es verdad que Natalia es mamá Tiene un par de churumbeles Yo quiero preguntarte por el mundo castings Porque cuando tú vas a un casting Que habrás hecho O sea, al final cuando eres actriz Haces muchos castings Todo el rato ¿Cómo vivías la experiencia del casting después? Porque claro, antes no habías vivido O sea, yo había vivido Toda la experiencia de casting Con mi hermana Yendo a acompañarla Y aburrida esperando Porque yo no participaba Pero luego es verdad Que yo en los míos Tuve suerte Entonces claro El primero para adentro Y fue como Dios Y luego empiezas a hacer Algunas cosas sin casting Oye, que te pareces a María Pujalte Que vas a hacer de ella de joven En un capítulo No sé qué ¡Hala, sí! Pues venga Pues para allá Pues para adelante Pero es como que Luego los castings que yo he hecho O sea, alguno así De una peli Y tal Que era un poco más tocha Que pasé muchas fases Y quedé ahí con otra chica Que era rubia Yo en ese momento Estaba de morena Como ahora Y pues acogieron a ella Entonces pues había Como un punto ahí De duda De decir Uf, ya no sé si es tanto Por el físico Si es tanto por cómo Lo estoy haciendo No sé muy bien Qué importa Ahora mismo creo Bueno, yo ahora Porque estoy sin repre y tal Pero creo que ahora mismo Los seguidores en redes sociales Tienen un tirón Bastante importante Y yo no soy activa O sea, soy activa Con lo mío Con mis amigos y tal Pero no estoy todo el día Subiendo cosas Sí, sí, doy fe Y damos fe Que realmente O sea, para los actores Y actrices Adriana Torreveja Nos lo contó Que es súper importante Tener seguidores Y si no tienes seguidores No te llaman En ese momento Formar parte de algo Muy viral Era una cosa como Más negativa Porque te asociaban a algo Pero ahora Casi el encasillado De alguna manera O sea, quiero decir Por ejemplo La gente de élite Ha acabado toda O sea, como que todos esos Han tenido muchísima proyección O la casa de papel O sea, cuando una serie En la que estás funciona Ahora es una cosa positiva Cuando antes Sí que era Una cosa como de No, es que estás De los serranos Ya no puedes estar En otra cosa Y eso me ha pasado A mucha gente O sea, quiero decir Y es una cosa Que no te vas a quitar Yo seré Yoli toda la vida Natalia será TT Y Ricardo será Carlitos De toda la vida Por mucho que intentes Hacer otras cosas Y lo puedes hacer Y lo bordarás Y lo harás muy bien Y tal Pero se te va a conocer Por esto Entonces A mí, pues No me afecta para mal Quiero decir Es una cosa que hice Que yo no me arrepiento Hoy por hoy Seguramente Pues me lo hubiera tomado Otra forma Y lo habría aprovechado más Es que eras un bebé Claro, también Es que es importante Ganar Es decir, en plan Vas a hacer networking En el rodaje Bueno, chicos Un pity Claro No se puede Opción a nada Claro Yo, sí No me pasaba Muy bien También te digo Ya me gustaría A mí Haber sido Yoli de los Serrano A mí también me hubiese gustado Ser Yoli de los Serrano Te lo digo Yo de pequeña Yo quería ser actriz De pequeña Yo quería dos cosas Ser huérfana Me apetecía mucho O ser actriz Ser huérfana me inventé Una vez que mis padres Habían muerto En un accidente Es que claro Pero claro Luego ya Me pillaron Y me echaron la bronca ¿Qué pasa? El imaginario De los actores Lo tenía Pero ya Lo que quería era drama Drama, drama, drama Yo era creadora Yo me inventaba todo Me inventaba toda mi vida En el colegio Dije que mi padre Había sido narcotraficante Dije que cada día Que solo vende impresoras Tu padre De narcotraficante Mi padre De tinta No había peyote Dentro de la tinta No era tinta Y yo era muy mentirosa Y me inventaba muchas cosas Porque a mí me gustaba mucho El drama Y inventarme cosas Y tal Y yo me inventaba Vosotros no jugabais A estar en los serranos En el colegio Yo jugaba Ella jugaba allí Pero porque tú tenías la suerte Ella jugaba a ser una niña aleatoria De la calle Tú no jugabas en los serranos Claro Como en el patio Se jugaba en plan De jugar a los serranos Jugar a Pokémon Y era ser un Pokémon O un personaje O algo así O jugar a un paso adelante Yo de hecho escribía guiones De qué pasaría Después de tal serie De los serranos De tal Lo escribíamos Y yo de hecho escribí Una serie Una película No Una serie Que la escribí yo En mi cuaderno Que se llama Bebita 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 Ah muy bien Que era de una niña De un bebé Huérfana Asesino Y esto es totalmente cierto Y te lo inspiró los serranos Que era No La niña era curro La niña era currito Y le digo Huérfana no voy a ser Pero me voy a quedar Os juro Porque es que Bebita Era buenísimo Porque Bebita Era como una bebé asesina Que tenía la madre frita Y la madre No se llamaba madre Se llamaba matre O sea realmente Era tu vida Pero siendo tu asesina Es que la tengo que traer Un día Te juro que la Mi amiga Sandra Que lo me lo envió por email Que ya Grabamos un piloto Hacemos una lectura Que hacemos una lectura Que por favor Lectura dramatizada Podemos buscar Lo de Bebita Podemos buscar Lo de Bebita Que tengo que tener aquí Verás tú que luego Es una línea y media Y tú ya le llamabas serie A ver Has encontrado ya Bebita Lo tengo en pdf Que me lo mandó Mi amiga Sandra Es totalmente cierto Os puedo leer La presentación de Bebita Presentación Me flipa Es que lo tenga en pdf Sí, sí Pero también te digo Está en un azul clarito Que desde aquí no se ve Ni siquiera Vale Yo me llamo La que contaba la historia Era la madre de Bebita Es matre 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 Bebita Pero esto se interesa o no Lo cuento Es una pregunta muy abstracta Victoria No sabría decirlo Yo me llamo madre Matre de Bebita Y tengo una hija que es Bebita Y es especial Es decir Es demoniada Pero todo tiene una explicación Bebita es una de las pocas Especies de Bebita Sara, yo lo siento muchísimo De verdad Si la llevas a cabo En algún momento Es la más poderosa Entre su especie Hay cinco Bebita Bebita, Bebita Ripon Es que no entiendo Ni una palabra De lo que estás diciendo Es que la escribí yo en ruso Claro Es verdad Es verdad Qué buenísimo Vale, esperad Vale Imagínate Los fans de Los Serranos Que son agotadores No paran Vamos a leer las primeras Vale Las primeras ¿Quién es Sara? Yo, o sea ¿Cuántos personajes hay? A ver, hay Tú eres la directora Es un monólogo Es un monólogo Espera ¿Cómo le puedo pasar Para que Sara tenga eso? Pues no sé Mira, te lo paso Al Whatsapp Y lo interpretamos Venga, vale Tú eres Yo soy Matre Y tú Bebita Venga Esto es muy importante Pásamelo Mira, te lo paso Esto luego lo cortamos Este trozo Es que quiero interpretarlo Que quiere vender su bebita Y no sabe cómo ¿Y yo qué hago? ¿Leo las acotaciones? No, tú estás de directora Tú de directora Venga A ver Tú Bebita Si es que no se ve Nada Míralo O sea, está en azul Claro Claro, café caicú Pero más claro todavía Vale, venga A ver, a ver El cambio de casa Capítulo 1 No, es horroroso Yo lo ordenaré como quiera Pero si es precioso Pero Que era telenovela Que era telenovela No, me lo tenías que haber avisado Yo El atento argentino Lo domino No es horroroso Venga Otra vez Es que Yo que tenga que estar diciendo Claro Venga Volvemos a primera Venga Volvemos a primera Capítulo 1 El cambio de casa No es horroroso Yo lo ordenaré como quiera Pero si es precioso Esa será tu habitación Pero Bebita Es muy pequeña Te aguantas No abras la boca O te quedarás sin ella Y bien Y bien Hay aquí algún problema No, mija Pero Has levantado la mano No, mija Arrodíllate ante mí Sí, mija Sí, mija Ahorita voy Pero no me castigues Me perdió ¿Sí? Si no te importa Muéstrame tu habitación Acompáñame rápido Matre lo sigue Pero, bebita Si es muy lujosa Y yo sin nada Como una mierda La mierda que te mereces Total Eres una mierda La mira y coge el cuchillo Pone aquí Vale, mija Haz lo que quieras Pero no me mates Está bien No te mataré por hoy Pero mañana Te toca tortura Sí, bebita A las cinco en punto ¿Y la cena? ¿Eh? Es que no sé No sé cena Claro, bebita ¿Qué quieres? Un bocadillo de carne De hombre con sangre Ya voy, bebita Ya está Maravilloso Yo creo que esto Impresionante Podéis meter un sketch En Válidas 2 Oye, que está bien genial Bueno Está la pecera aplaudiendo Pero porque cuando se tira un pedo También aplaude Por si acaso No, no, la verdad es que Sara Lo ha salvado He acabado haciendo un poco El Conde Drácula He empezado como mexicano He acabado como el Conde Drácula ¿Te has encontrado alguna vez Alguien que te dice Hey, quiero que grabes conmigo Esta ficción que tengo Y te pasa un guión como este Por ejemplo No Escrito en tan bueno En azul Que no se ve O sea, es que no veis nada O sea, ahora mismo En el próximo episodio Te vienes y grabamos El segundo capítulo Venga Yo vengo a hacer capitulares A mí no me importa Bueno Después de este momento Le he preguntado Si se había arrepentido De algo en su carrera ¿Tú te arrepientes de algo? Pues mira, sí De esto Se arrepiente De bebita Dime una cosa Por ejemplo No sé, tía La verdad es que me arrepiento Por ejemplo De esto que acabo de hacer ahora Me arrepiento Yo pensé que iba a estar Yo también Y luego me arrepiento Pues no sé por qué lo has pensado Fíjate Ay, tío Me arrepiento, por ejemplo De haber estado de guionista En un sitio que estuve ¿Ah, sí? Eso me arrepiento Sí Sí, sí, sí Eso me arrepiento un poco Porque no estaría ahora mismo Claro Yo creo que no hacía falta Yo, una cosa O sea, lo primero que he pensado Es no De haberme teñido el pelo de amarillo Que fue una cosa que hice atroz Es una cosa como de esto Que lo dejas con tu pareja Y dices Pues me voy a teñir el pelo Porque soy otra Y te das cuenta De que el tinte no ayuda nada A la cabeza interior Yo soy rubia por una mala regla Tal cual Ostras, qué fuerte ¿Cómo que una mala regla? Ah, porque Una regla que me dio bajón Sí Mi madre tenía un bote de rubio Y dije Oye, pues muy bien Yo es que claro Me quedó un color amarillo Pues estaba buenísima No me gustaba O sea, me veo muy mal Y aparte ese pelo O sea, no os tiñáis De verdad Pero bueno Pero eso es lo que te arrepientes Tú en la vida Lo primero Yo Del teñirse Todo lo he hecho súper bien después Joder, hija La verdad es que sí No, pero bueno O sea, hay cosas que me pasa un poco Que no me puedo arrepentir Porque creo que era muy pequeña A veces al enfrentarlas Claro O sea, cosas que vives Que dices Es que si lo hubiera vivido ahora Yo es que claro Empecé a currar con 21, 22 Es que erais muy pequeñitas Y ella era muchísimo más pequeña Yo ahora no haría nada sin cobrar Por ejemplo Claro Por ejemplo Joder, yo he hecho sin cobrar No, pero es verdad De trabajo De echar muchas horas Y de hacer muchas cosas Y ir por un bocata O por la gasolina De ir al sitio O sea, así es como Uf Ya lo haría Que está muy bien para empezar Y entiendo que hay que empezar por ahí O sea, que no se pagan bocatas Porque yo No se sigue pagando en bocatas Yo pensaba que a mí A veces Está mal Ah, que ya estamos No, pero a mí Pero a mí En bocata hace así Ah, las bragas Venga, vamos a por las bragas A ver Has traído Oye Braga de encaje Por los bordes ¿Sabes qué? Hostiando unas hostias a esto Perdón ¿Tengo la misma en azul? ¿En serio? Pues mira He de decir que estas bragas son Porque siempre Mi hermana vive en Barcelona Y yo me llevo muy bien con ella Y siempre que nos vamos a Barcelona O a donde sea Muéstralas al mundo No sé por qué Porque no es algo pensado Pero acabamos en alguna tienda de lencería Y acabamos comprándonos las mismas bragas Entonces dije Pues venga Voy a llevar una ¿Bragas de hermanas? Una de ellas Una de las bragas Oye, qué bonito Oye, un aplauso para estas bragas Porque son preciosas Y aparte que son Como de encaje y todo Y las lleva también su hermana Y es una cosa muy bonita Mi hermana en Barcelona Están por todo Pero además Son unas bragas que yo Son cómodas Porque están bien Es verdad que Bueno, yo me las he puesto No las mismas Pero vamos El mismo Pero te meto un poco por el culo Pero bueno A mí me gusta mucho Que se me meta por el culo Yo creo que tiene la formita Para eso Sí, o sea Realmente es como que No es una sorpresa Esas bragas son las que quedan bien Hombre, claro Con todo el encajillo ahí Eso queda bien Porque luego hay otras que Pero con la licra Te suda el pepe Que esto lo hemos hablado Con la licra te suda el pepe Que eso es Por eso Sara Puedes dejarlo aquí En el tendal Bragil Ahí está perfecto Y esto ha sido increíble Ha sido increíble Todo lo que hemos hablado Todas las cosas Que nos ha contado Sara Muchísimas gracias Y ahora falta la parte más importante Que no te voy a hacer que interpretes otra vez a la madre de Bebita Vamos, gracias A Bebita Pero vamos a escuchar Vamos a cantar Claro, pero vamos a cantar Vamos a cantar Caperucita, ¿no? Vamos a cantar Que tarda mucho que empezar, ¿eh? Que empieza ahí como... Sí, esto también es típico Ah, no, ya está Sí Ahora A toda mecha A toda mecha Voy a toda mecha A toda mecha Tú no te hagas la estrecha Eso es horrible A toda mecha No te hagas la estrecha No te hagas la estrecha Muchísimas gracias a la gente por escucharnos Escuchar a Santa Justa Clan Seguir... Este baile, Victoria, no puedo más Seguir a Sara En sus redes, en su vida A Victoria, no Está bailando a mi alrededor Nos vemos la semana que viene Gracias Me va a llevar a toda mecha Adiós Espera, espera Si usted no ha empezado Vagabundo Ay, esto mola mucho Y una foto tuya con la risa plana Yo pienso en ti cada segundo Joder, mira, será bonito Yo pienso en ti porque me da la gana ¿Y ahora? ¿Qué ahora? A toda mecha A toda mecha Voy a toda mecha Será una canción muy conocida En todas las fiestas En todos los pueblos Me todo está perreando No puedo más Bueno, venga, adiós Adiós ¡Hala! ¡Qué ojo!